Ok, empezamos de nuevo, prendemos el portátil Prendiendo el portátil Compact CQ45 para hacer la última prueba de desempeño de los sabores de Ubuntu Que sería Ubuntu Studio Ok, este es el menú group de Ubuntu Y al final de este listado está Ubuntu Studio 22.04 LTS Así que doy Enter Cuando llevaba 1 minuto 15 segundos en el cronómetro Vamos a ingresar directamente al escritorio de Ubuntu Studio Que utiliza KDE Plasma Configuré el portátil para ingresar directamente al escritorio Sin tener que escribir el usuario y la contraseña en el Display Manager Que es SSDM O SDDM Ubuntu Studio con el entorno de escritorio Plasma de KDE Ok, esto significa que el mouse se bloquea Entonces, control al F7 y control al F1 para desbloquear el mouse Y abrimos el emulador de terminal Console Y doy este comando Sudo modprove menos rps mouse Para evitar que se bloquee nuevamente el mouse Entonces, tenemos Dice que es Ubuntu 22.04 LTS En el Compact CQ45 El entorno de escritorio es Plasma 5.24.4 El Windows Manager es Kwin Tenemos un consumo de memoria RAM de 840 MB 2.842 MB 2.842 paquetes de PKG 7 paquetes SNAPS Y con Free-H tenemos un consumo de RAM de 827 MB Con DF-H Se están usando 13 GB De espacio en disco De la partición número 8 LSBLK nuevamente La partición número 1 para el FI La número 8 para la raíz Y la 12 de la SWAP Un SNAPLIST Con 2, 4, 6 aplicaciones 6 paquetes SNAPS El H-TOP Con 85 tareas 843 MB de RAM Y los procesadores Al 30% máximo Ok Y vamos a dar el SystemD Analyze Time Entonces El tiempo de arranque Del firmware Sería 56.7 segundos Del cargador 21.9 segundos Del kernel 15.28 segundos El user space En 56.7 segundos Para un total de 2 minutos Con 30 segundos Y la interfaz gráfica En 56.7 segundos Y las 10 aplicaciones Y los 10 servicios Que consumen más tiempo Aquí están Clear A un exit Abro nuevamente Hard Info Para ejecutar Las 8 pruebas Del benchmark Empezamos Empezamos Con 55 56 Grados De temperatura 57 Grados Entonces Corro nuevamente Las 8 pruebas Del benchmark Ok Entonces El CPU Blowfish Donde Más bajo Es mejor 32.43 CPU Crypto Hash Donde Más alto Es mejor 69.91 CPU Fibonacci Donde Más bajo Es mejor 2.13 CPU N-Reinas Donde Más bajo Es mejor 14.65 CPU Z-Lip 0.09 CPU FFT Donde Más bajo Es mejor 10.64 FPU Trazado De rayos Donde Más bajo Es mejor 12.99 Y el GPU Dibujado 912.54 Y terminamos Con una Temperatura De 62 Grados Ok Creo Que Me faltó El comando DD Vamos a Darlo Igual Ok Entonces Copiados 10 Gigas En 75.3 Segundos A una Velocidad De 142 Megabytes Por Segundo Y vamos A abrir Firefox Ok Y luego Abrimos YouTube It says la calidad automática empezó en 240 y los otros siempre empezaba en 480 ya subió a 360 y se han perdido 427 tramas de 1525 diría que es el peor desempeño de todos los 7 sabores que he probado estoy intentando cargar el video a 480 y 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 Definitivamente no carga 480 A menos que haya otro problema conectado Ahí ya cargó a 360 Lo dejaré en 240 entonces Ok solo a 240 Y así voy a abrir Writer de LibreOffice Aún hacia 240 dice que se han perdido 117 de 680 tramas Bastante malo el desempeño Creo que de verdad es el peor de todos los 7 sabores que he probado Los otros se han desempeñado bien a 480 Ok no sé si se bloqueará mi computador Ubuntu Studio 22.04 LTS Y lo tiene ese ¡Cos y ya está listo! ¡Cos y ya está listo! ¡Voy a rockstar! ¿Cómo se ve en la barrio? Deberíamos tener más 10 minutos Bueno, eso es perfecto ¡Nos somos solo uno! ¡Todos sistemas van! ¡Voy a ti! 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 Entonces, GIMP Aún tengo Writer de LibreOffice El video de YouTube El analizador de archivos Y se supone que está abriendo GIMP Ok, ya abierto GIMP Y con estas aplicaciones Voy a abrir nuevamente La terminal de comandos Para ver el consumo de RAM 1.8 GB De RAM 1.8 GB De memoria RAM 1 MB de memoria swap Un H-Top Procesadores Al 68 69% La RAM Al 1.89 1.89 GB Ok Y con esto Terminamos las pruebas De desempeño Diría que Ubuntu Studio Fue el que peor se desempeña O es el que necesita Más hardware Para poder desempeñarse bien Es el que consume Más memoria RAM Y vamos a apagar Y vamos a apagar Ok Terminamos entonces Con la prueba De Ubuntu Studio Y con esto Terminamos las pruebas De los 7 sabores De Ubuntu 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 Mate Portátil Compact Los 10 sabores Del Top 10 De DistroWatch Y así que voy a empezar Creo que la próxima semana Con OpenSUSE La versión Lip 15.4 Perfecto Terminamos Terminamos